Ya ven que el escatológico personaje de las mañaneras, el infame Merolico, se queja mucho y sí, estoy de acuerdo en los altos salarios que tienen los consejeros del INE. Se queja porque su intención es precisamente controlar las elecciones y obviamente se empieza por hacer que la gente se ponga contra estas personas que trabajan en el INE. Sí, ganan muchísimo, son sueldos exagerados, es más, fue verdaderamente patético que se hayan amparado para seguir ganando el mismo salario que tenían hasta antes de que llegara López cuando estaba el delincuente Peña Nieto y se queja y se queja, pero ese es sólo un plan porque la intención es controlar las elecciones, repito, y para eso necesita tener a la gente de su lado. Una de las formas con las que ha conseguido esto es precisamente poner contra la gente a los consejeros, a estos tipos diciéndole, uy no, es que son fifís, se gastan muchísimo dinero, ganan muchísimo dinero, pero López no habla de esto. De ellos no, de ellos no va a decir jamás absolutamente nada. Estos son los salarios de élite de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y desde el primero hasta el último ganan todos más que el escatológico personaje. La fuente, pues son los salarios brutos de la Sedena, ¿no? También, obviamente, este es el salario bruto de López. A esto hay que quitarle impuestos a todos y de todas maneras es mucho dinero. El primero en encabezar esta lista es Chencho Sandoval, jefe de sicarios de todos ellos, 205 mil pesos. Luego, este tal Dagoberto Espinosa Rodríguez, que es subsecretario de la Defensa Nacional, gana 189 mil pesos, 190 mil. Abajo de él está Manuel de Jesús Hernández González, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, que gana 182 mil pesos. David Córdoba Campos, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, que gana lo mismo que el otro, 182 mil pesos. José Luis Sánchez de León, que es director general de Industria Militar, que gana 176 mil 209 pesos. Andrés George Folum Van Lissum, que es inspector y contralor general del Ejército, que gana 176 mil 209 pesos. Al igual que Adelfo Castillo López, que es director general de personal, con el mismo sueldo. Otro que gana lo mismo es Francisco Aguilar Hernández, que es comandante de la décima región militar, 176 mil, igual que los anteriores. Hilario Miguel Mata Tinoco, que es director general de Archivo e Historia, que gana 176 mil pesos. Y después está ahí el escatológico personaje de las mañaneras, que tendría que ganar más que cualquiera de estos, porque se supone que él es el jefe de todos ellos. Se supone. En los hechos sabemos que López es gato del ejército y que Chencho Sandoval lo trae a coscorrones y que lo trae empinado todos los días, todos los días, todos los días. Él y todos estos generales, que son los que realmente mandan en el país, junto con los empresarios. López, pues sabemos, es infame Merolico y es un gato de todos ellos. De estos no va a hablar, porque si se pusiera a decir, ¿cómo es posible que ganen más que el presidente? Imagínense. ¿Saben qué haría Chencho? Lo agarra y en cuanto salga de ahí de la mañanera, me lo pone a coscorrones. Bueno, pobre, de verdad, ya me lo imagino. Sape tras sape tras sape, para que deje de repetir esas cosas y exhibirlo ante el pueblo bueno, porque luego lo van a querer ver con malos ojos. De esto no habla, porque el ejército es el que controla y López es gato de ellos. Punto. Es así de claro. Y además, pues a estos no tiene ninguna necesidad de ponerlos contra la gente, al contrario. A estos los que se los quiere meter a la gente, hasta por los ojos, hasta en la sopa están los guachos en este momento. Pues ahí está exhibida la hipocresía del escatológico personaje de las mañaneras, el más infame de todos los merolicos que han habitado. Bueno, este es el único de esta era que han estado en la silla presidencial, por decirlo de manera correcta. Disfruten los sueldos de sus guachos y de la hipocresía de su mesías adoctrinaditos. Saludos. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice, mensaje importante, y suscríbete.